Entre el 22 y el 26 de agosto, desde la Secretaría de Educación del Valle del Cauca, se invita a toda la comunidad educativa para que participe en la semana de desparasitación. Esta se llevará a cabo en las 159 instituciones educativas de los 34 municipios no certificados. Esta jornada es adelantada con la Secretaría de Salud Departamental. Está dirigida a los estudiantes de 5 a 14 años de edad y tiene como objetivo revenir enfermedades que pueden ser causadas por los parásitos. Estos son la anemia y la desnutrición que impiden el desarrollo físico y cognitivo de los niños y niñas, que es tan importante para la comprensión y la asimilación del conocimiento y la educación. Todas las personas deberían recibir antiparasitarios por lo menos dos veces al año cuando las condiciones de agua no son las mejores. Los parásitos, además de producir inflamación en las vías digestivas, compiten por los nutrientes. Entonces es muy importante que la población esté libre de parásitos. Especialmente nuestros niños que requieren el hierro para crecer y desarrollarse sanamente. Es una actividad que hacemos con las instituciones educativas. Es un medicamento que no tiene costo porque no nos proporciona la Organización Mundial de la Salud a través de la Organización Panamericana y el Ministerio de Salud Se invita a la comunidad para que haga a sus niños y a sus niñas partícipes por medio de las instituciones educativas para combatir o prevenir los parásitos.